Mira bien, la clave está en el buen mirar Así que mira bien, que la clave está en el buen mirar Mira bien, que la clave está en el buen mirar Así que mira bien, mira bien, mira bien, la clave está en el buen mirar Así que mira bien, la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Mira bien, que la clave está en el buen mirar Así que mira bien, que la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Mira bien, que la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Así que mira bien, mira bien, mira bien, la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Así que mira bien, que la clave está en el buen mirar Ah, 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 ah Mira bien, que la clave está en el buen mirar Así que mira bien, mira bien, mira bien la cabeza Tiene el buen mirar, así que mira bien Gracias por ver el video